A ti misma una espada te traspasará el alma. Hoy celebra la Iglesia la memoria de Nuestra Señora de los Dolores. Hoy la Iglesia nos invita a contemplar a María al pie de la cruz. Y diréis, no, no, si es en Semana Santa ya lo dimos. Sí, muy bien, lo que quieras en Semana Santa, pero además la tradición de la Iglesia, las costumbres, se fijaron mucho en María dolorosa, en María valiente, en María rota, destruida, destrozada por el dolor de su hijo, pero perseverante, de pie, junto a la cruz. Ella es maestra de dolores. Nadie como María, después de Nuestro Señor Jesucristo, ha sufrido tanto en su corazón. Diréis, no, a mí me ha pasado que he perdido tanto dinero, que he perdido el prestigio, que he perdido a estos hijos, que he perdido todo. Dices, bueno, María, con Cristo lo perdió absolutamente todo. María fue la única criatura que por su plenitud de Espíritu Santo comprendía lo que pasaba en el corazón de su hijo. María sabía que su hijo le pidió al Padre experimentar en su corazón cada instante de dolor que cada ser humano que ha existido en la historia ha padecido. El corazón de Cristo fue un océano de dolor. Y la medida en que María intubía y entendía eso, el corazón de María fue un reflejo del océano de su dolor. Ella es madre y como es madre de todos, experimenta el dolor de cada uno de sus hijos en Cristo. O es que una madre no se destruye, no se destroza, no se rompe. O un padre que es bueno cuando ve a un hijo sufrir, cuando ve a un hijo destruido, roto, abandonado, solo. Como es lógico y por tanto es tan grande el dolor de María. Y sin embargo a la vez no ha habido una criatura más feliz, no ha habido una criatura más santa, una criatura más completa que María. Porque a María el dolor no la amargó, la atraladó, la atravesó y le dolió más que a nadie. Pero la hizo grande. Porque ella perseveró, no huyó, no se quejó, no se amargó, no reprochó a nadie, no buscó culpables. Estuvo en su sitio. Y por eso María es maestra de dolores. Y cuando la vida nos presenta situaciones que dice, mira Dios mío, no puedo más. Pero qué horror lo que me está pasando. Pero qué pesadilla es esta, despiértame de esta pesadilla. Es bonito mirar a la Virgen. Es decir, madre, tú viste morir a tu hijo. Madre, tú le viste que le trataron como un delincuente. Madre, tú te asomaste al corazón de tu hijo en ese momento y viste la capacidad de dolor, de mal, de destrucción, los campos de exterminio, los asesinatos, las crueldades, los abusos, todo el horror que ha hecho la humanidad a lo largo de la historia. María, tú madre lo viste en el corazón de tu hijo y experimentaste, te tersemeciste ante ese dolor. También ante el mío. Entonces María sosiega, María acompaña, María comprende, María es bálsamo que alivia, María, por supuesto, consuela. María es madre. Y María es madre en el dolor. Ella quiere ser madre nuestra también porque es madre de Cristo y le prometió a su hijo en la cruz que sería nuestra madre. Es madre nuestra especialmente en el dolor. Por eso invoquemos a María en los momentos difíciles. Llamemos a María en los momentos de la cruz y ya que es nuestra señora de los dolores, maestra de dolores, nos acompañará, nos ayudará a seguir a Jesucristo también en el momento de la cruz. Gracias. 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 Gracias.